Con sanciones desde administrativas hasta penales, se podría castigar a funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado que autoricen la entrega de plazas automáticas a normalistas, señaló el delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en Michoacán, Enrique Martín y Castillo. La ley lo dice claramente, las sanciones correspondientes, primero algunas son de carácter administrativo y otras pueden llegar a ser hasta de carácter penal. En entrevista, el funcionario federal detalló que la Secretaría de Educación Pública estará atenta a que no se realice este trámite que estaría totalmente fuera de la ley. Nosotros estaremos atentos de que no se dé ninguna plaza que no haya sido aquella que haya sido ganada en el concurso de oposición. Destacó que la SEP solo autorizará para Michoacán las 493 plazas que se obtuvieron a través del concurso de oposición. De quienes presentaron los exámenes fueron 493 que fueron considerados idóneos, que se les ha ido entregando también sus plazas. Primero fue un bloque de 91 y poco a poco se han ido entregando a cada uno de los restantes sus claves de ascripción y ya están en proceso para que todos ellos tengan los 493 la plaza correspondiente que obtuvieron mediante el examen de oposición. En otro orden de ideas, pero en el mismo tema, Martín y Castillo recalcó que con el pago de plazas desde la Federación, Michoacán no se encuentra entre las entidades que presentarán problemas con el pago de la nómina. Para Guasar TV, Sandra Sáenz.